Bueno, estamos en comunicación con Facundo Níbalo, él es referente del INAES en el área de medios cooperativos y bueno, queríamos primero que nada, Facu, preguntarte qué son, qué es el INAES, qué es este organismo nacional, a qué se dedica, cuáles son algunas de sus funciones. Bueno, el INAES es un organismo del Estado que se encarga de regular las cooperativas, las mutuales y las federaciones de cooperativas a nivel nacional. Es el organismo que rige el mundo cooperativo y mutual, de alguna manera. Bien, bueno, Gui, supimos que hay una nueva área dedicada a fortalecer el vínculo con medios cooperativos y mutuales. ¿De qué se trata esta nueva área? ¿Cuáles son los objetivos con los que se ha creado? Bien, el área básicamente es el reflejo del proceso de maduración que viene haciendo el sector, de la visibilidad que fuimos ganando desde las últimas décadas, de la ley de medios, del debate de la ley de medios en adelante, y fuertemente en 2018, otro salto donde volvimos a la carga con todos los debates, con todas las vertientes de ideas que tienen que ver con la comunicación. Y esos debates también fueron llevando a arrimar posiciones y a generar agrupamientos de medios, como puede ser la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos. Este agrupamiento que es como de colectivos de medios, de redes de medios, que incluye a Conta, que son las televisoras comunitarias como Giramundo, que es FADICRA, que son los diarios recuperados, Arecia, las revistas culturales, Farco, las radios comunitarias, y las redes de medios digitales, todo lo que tiene que ver con el universo de nuevas plataformas. Bueno, ese agrupamiento también yo creo que nos tonificó, nos potenció, evidentemente hablo, como que provengo de ese sector, ese sector del cual proviene mi militancia. Y bueno, eso nos dio un salto. Nos dio un salto de visibilidad, nos dio un salto en el diálogo político con este Estado, con este gobierno que asumió a partir de 2019. Fuimos mejorando el diálogo político con respecto a la gestión anterior. Y bueno, una de las expresiones es la consolidación de esta área, que es que el INAE abra una porción de su institución, de su institucionalidad, para tratar de manera directa con los medios cooperativos. Así que es parte de ese proceso de consolidación. Que tiene expresiones por afuera del Estado, pero sí de institucionalidad, como la cooperativización de muchos de los medios, que por ahí venían hace muchos años laburando de forma colectiva, pero no habían consolidado una herramienta legal. Y por ahí esta última etapa de institucionalización tiene que ver con consolidar estas redes, como FARC o en federación de cooperativas de redes comunitarias, lo mismo con las redes de medios digitales, poder consolidar en federación. Es decir, digamos, empujar los niveles de institucionalidad lo más que podamos. Buenísimo. Bueno, ¿y por qué el Estado cree que es importante fortalecer a estos medios que dependen en su gestión de una cooperativa o de una mutual? Porque desde los laburantes, y las laburantes lo convencimos. Por militancia, por el accionar propio de la militancia organizada, de los comunicadores y de las comunicadoras que tenemos este compromiso con la profesión y con las comunidades a las que pertenecemos, este diálogo en algunas partes del Estado derivó en mejorar la situación de la pauta, en mejorar algunos subsidios, en el INAES pasó esto, hubo puertas abiertas para poder iniciar el proceso de cooperativización a lo largo y ancho del país, y corona con esta cuestión que políticamente es muy interesante porque es la modificación de una pequeña parte del Estado. El nivel de organización llegó a un punto donde ya modifica una porción del Estado, y esto no se logró de manera vertical de arriba para abajo, sino que la verdad fue parte del empuje de estos comunicadores y comunicadoras organizadas. Esa expresión de eso, no es que vino el Estado y lo hizo de arriba para abajo. Bueno, qué bien, qué buena noticia entonces. Bueno, auguramos un funcionamiento ahí codo a codo con los medios que justamente le han dado nacimiento a esta área, así que también cuenten con Giramundo en ese sentido para poder avanzar.